También venimos a exigir muy respetuosamente que se cumpla lo que está plasmado en nuestro contrato colectivo de trabajo. No venimos a pedirle más ni a pedirle menos, sino lo que al derecho nos corresponde, compañeros. Por eso estamos aquí en el edificio emblema de toda la nación de petróleos mexicanos. Por nuestras venas corre sangre, color roja, pero también tenemos parte de hidrocarburo porque aquí nacimos en la industria petrolera y nos manifestamos con mucho respeto el reconocimiento a nuestra empresa por la Pemex. ¡Una, dos, tres! ¡Sí, tribuna, la bimbomba! ¡Sí, tribuna, la bimbomba! ¡A la vio, a la bau, a la bimbomba! ¡Pemex, Pemex, gra, gra, gra! Compañeras y compañeros, vamos al grano. Se han dejado de pagar prestaciones que tenemos el derecho porque está firmado y conjurado nuestro contrato colectivo. Es inaudito que siendo los hombres y mujeres que hemos generado por generaciones, la riqueza de México, hoy en los hospitales, donde están los mejores médicos, las mejores enfermeras y el mejor servicio médico, no tengamos medicamento, compañeros. Y eso lo marca el contrato colectivo de que la empresa debe proporcionar a medicinas de primer nivel. ¿Por qué? Porque nosotros somos trabajadores de primer nivel, compañeros. ¡Así es, compañeros! No tenemos pago de tiempo extra, de insalubre. Tenemos muchos compañeros que no han podido trabajar ya hace más de medio año porque no se han liberado las plazas. ¡Aquí estamos y aquí nos quedamos hasta que nos resuelvan! ¡Trabajo a transitorios! 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 Le mandamos un mensaje al director general de Petróleos Mexicanos que al igual que nosotros es también petroleros. No venimos a ofenderlos. No venimos a criticarlos. Venimos de manera respetuosa. Tengan la bondad de que respeten nuestro contrato colectivo de trabajo. Compañeras y compañeros, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar en cuanto nos den solución a las demandas que estamos en este momento exigiéndole a Petróleos Mexicanos. ¡Petroleros unidad! ¡Petroleros unidad! Nos han negado los ascensos, el derecho escalafonario, nos han negado el pago de gasolinas, de arrastre de pasaje. No estamos pidiendo de más, porque es lo que está firmado nuestro contrato. Entre esos y muchas cosas quiero decirles que trabajamos en la industria más peligrosa que es la de hidrocarburo. Sabemos que el presidente de México tiene mucho corazón y está haciendo todo para tener más grandeza de la industria, pero por otra parte estamos descuidando el activo que tenemos. Las plantas de operación, los talleres están corriendo un grave riesgo. En los talleres no tenemos insumos, material ni herramientas. Refaccionamiento. Refaccionamiento. Y en las plantas operativas necesitamos inversión en equipos nuevos para que podamos seguir trabajando con calidad para la nación de México. Compañeras y compañeros, aquí estamos, nosotros somos y seguiremos siendo petroleros. ¡Petroleros unidad! Que quede claro, somos trabajadores petroleros. Es lo que somos, no somos otras cosas. Hombres y mujeres valientes que han entregado su vida en área de la nación. Aquí estamos, y porque estamos y sabemos, no vamos a permitir más accidentes en la industria petrolera. ¡Que viva Pemex! ¡Borra Pemex! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cintimuno! ¡Garribo Pemex! 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 ¡Garribo